... Nico Pesucci, ¿cómo va Nico? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, muy contento de estar acá, de haber sido parte de la conferencia y bueno, de estar en carrera nuevamente acá de local. Con todas las expectativas para el fin de semana, ¿cómo anduviste hoy, viernes a la tarde? Hoy complicado, no fue por ahí el día que queríamos, el día que esperábamos, pero con esperanzas para mañana, creo que se puede mejorar. El auto me gustó, tuvimos por ahí algunas complicaciones con los frenos, que eso no nos permitieron girar tranquilo, girar con normalidad, pero creo que se puede solucionar para mañana y puede ser un mejor día. ¿Cómo son estas horas previas en tu ciudad, Nico? Agotadoras, pero muy lindas. Y se disfruta muchísimo. Agotadoras en el sentido de que es una carrera especial, donde hay mucha gente que por ahí a otras carreras no pueden ir, amigos, conocidos, sponsors, familiares, y uno quiere que salga todo bien, entonces está siempre en los detalles, no solo del auto, sino del box, del armado del box, de hacer una cena a la noche para los amigos, para los sponsors. Son horas movidas, conferencia de prensa hoy, conferencia de prensa ayer, pero que realmente se disfruta mucho, porque es la carrera que uno siempre espera, la carrera que está de local, y como decía hoy en otros lugares, uno quiere andar bien porque está de local, pero creo que el resultado acá es lo que menos me importa. Lo más lindo es pasar un lindo fin de semana con toda esta gente y con la gente de Olavarría en general, que siempre está acompañando, y no tengo duda de que este fin de semana también. ¿Y cómo se maneja desde lo psicológico esa presión extra, digamos? No, tranquilo, tranquilo. Depende también en qué situación llegue cada uno a la carrera de Olavarría puntualmente. Este año no nos encuentra peleando el campeonato, no nos encuentra con ninguna chance de pelear el campeonato, entonces uno siempre viene más distendido, con la presión, no con la presión, sino con las ganas y toda la fuerza de ser protagonista y de pelear adelante y demás. Pero no por ahí con esa presión de estar peleando un campeonato, además, como me ha tocado otros años en otras categorías. Entonces en este caso puntual, en este año, vinimos más relajados y lo estamos disfrutando de otra manera. Me estabas contando recién la estructura que hay detrás de un coche de carrera, digo, la gente que trabaja, es una empresa finalmente. Sí, bueno, para que la gente... Es cosa que por ahí el común de la gente no conoce, que son interesantes también, ¿no? Sí, 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 porque estábamos hablando de los costos y demás, como para que la gente entienda, de los elevados costos que tiene hoy un turismo carretera. Y bueno, justamente estábamos diciendo eso, de que a este nivel, al nivel máximo del automovilismo argentino, los equipos son empresas, con empleados, con un montón de cosas para mantener, para ir trabajando, para ir desarrollando, porque esto es un auto de carrera donde continuamente se van desarrollando. Y todo eso lleva mucho dinero, mucha inversión, y es lo que hace tan caro a este automovilismo que tanto nos gusta, pero a su vez tan atractivo, ¿no? De esa competición al máximo nivel. Y esa adrenalina, el desafío de ver qué va a pasar ahora, ¿no? Estas horas. Sí, 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 la verdad que cuando uno ya empieza a girar, esa adrenalina se baja un poco, que es lo que nos pasó hoy, pero va a volver a subir, no tengo dudas, el domingo cuando estemos por largar la final. Así que esperemos largar lo más adelante posible, como para tener una linda carrera. Bueno, Nico, lo mejor para vos, muchísimas gracias por tu atención, ¿eh? Dale, muchas gracias, y bueno, agradecer a toda la gente de La Barrilla, a todos los sponsors que hacen un gran esfuerzo, a todo el equipo. Están acá en la campera. Están todos acá, y bueno, algunos también en la gorra, que me olvidé, salí a las corridas, pero bueno, a todos un saludo muy grande, y bueno, a toda la gente de La Barrilla en general, los espero el fin de semana en el autódromo. ¡Suscríbete al canal!